Ok gente, para la siguiente batalla, quiero que venga al frente Calderón del Titanic contra Benji Ok, ok, vamos a ir a Benji, en 3, 2, 1, suéltalo ¿Cuál es la palabra? Era suéltalo, si me sueltan las rimas hermano, yo creo que soy Dios Soltando todas las bendiciones, pa' este bro concentro mis neuronas, pero mmm, tú no llegas, bossa Hermano, yo no llego, no soy Dios, yo soy yo, y me basta para poder ser mejor Concentro lo que tengo y lo lanzo en las henquilamas, porque de mis manos salen flamas que inhalan dolor Claro, pero te respondo, ahora dame un momento, y yo creo que también siendo consciente me concentro Tú ni siquiera sabes lo que es ser Dios, y si nos ponemos en manuscritos todos tenemos Dios por dentro Hermano, yo no sé qué es ser Dios, eso es cierto, sé lo que es ser bueno y ser correcto Ir por el camino y la senda que me marcan dentro, porque el corazón guía lo que la mente concentro Claro que sí, yo también quisiera ser bueno, pero yo creo que nací con la sociedad que me implantó veneno Ahora quisiera cambiar un poco el territorio, pero mmm, yo creo que disfruto más el jordorio Hermano, pero eso no es lo mismo, no culpes de la maldad a la sociedad, te lo explico Porque culpar a la maldad de la sociedad es como culpar al cine del cinismo Eso no tiene sentido, tampoco denle clases, porque entonces yo le explicaría eso en todos los compases Quizá no pueda culpárselo a la sociedad, pero entonces hago una pregunta, ¿ser malo nace o se hace? Dile, ¿ser malo nace o se hace? ¿Ser malo existe realmente o es un constructo, parce? ¿Qué es ser malo realmente, sino seguir las leyes que te ha inculcado a ti otra gente? Claro, pero entonces, no creo que ponga pretexto y que me inculquen los demás, hermano, te lo explico en texto Si yo quisiera ser malo, entonces sería un poco bueno y tú eres malo, ¿de todos tienes talento? Hermano, de todos tengo talento, reúno todo lo bueno y dentro mía lo concentro ¿Qué es ser malo y qué es ser bueno? Yo soy un constructo ajeno, estoy fuera del contexto Yo no sé qué es ser malo ni qué es ser bueno, porque a veces soy muy bueno y otras veces soy grosero Lo único que tengo en la conciencia es que de todas las cosas que no sé, estoy claro que sé que soy un rapero Última Yo no sé si soy un rapero, soy como una hoja, me muevo por donde me lleve el viento Ahora estoy aquí y lo siento, soy el mejor de todos sin dejar mi 100% ¡Tiempo! 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 ¡Una boya! Se lo damos en 3, 2, 1 ¡Vas a calderón del Titanic! ¡Una boya! ¡Tiempo para ven, tío, qué chavales! ¡Seca la batalla, eh! ¡Vamos, vamos, vamos!